Bien, ah, bueno, tenemos, seguimos con el tema energía, litio, y ahora vamos al gas, gasoducto. Sí, bueno, casualmente hoy se conoció, de hecho, digamos, el Página 12 publicó una nota donde habla sobre que el próximo domingo, 9 de julio, el gobernador Axel Kicillof, junto a las máximas autoridades nacionales, estará en la ciudad de Saliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí, digamos, lo que se va a hacer es inaugurar el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que viene desde el yacimiento de Vaca Muerta. Y, bueno, como todo este tipo de anuncios, bueno, se habla de que la obra permitirá ahorrar varios miles de millones de dólares en importación de gas durante los meses de invierno, ¿no? Bueno, y más o menos se va presentando la noticia como una medida, digamos, que va a venir en beneficio del pueblo argentino en general. Recordemos que este gasoducto cruza por varias provincias, ¿no? Neuquén, Río Negro, La Pampa, y ahora ya está en su etapa en la provincia de Buenos Aires. Pero siempre nos pasa un poco lo mismo que con varios de los otros temas, ¿no? Cuando llega el momento de analizar a fondo, en realidad uno ve que detrás de la propuesta del gasoducto Néstor Kirchner, lo que hay es una disputa fenomenal de distintos grupos monopólicos que se dedican, todos, ¿no? Obviamente al sector energético. Y que en realidad lo que están disputando es la provisión del gas que va a salir de Vaca Muerta, ¿no? Con distinto origen, ¿no? En principio podemos ver que con el tema del gasoducto y la parte del gasoducto que está llegando hasta Saliqueló, ahí hay un fuerte interés en traer el gas para poder proveer de gas al sector, digamos, sea del corazón industrial de la Argentina que está, digamos, sea en la zona norte, digamos, sea de la provincia de Buenos Aires y en la zona, digamos, sea de... también, digamos, sea ese gas iría para más al norte para proveer, digamos, sea al cordón de San Pablo en Brasil. De hecho, digamos, sea una parte de la financiación del gasoducto viene con plata, digamos, sea que puso el Banco Nacional de Desarrollo de los brasileños. Pero esto encuentra, esta noticia encuentra el cruce de otra noticia que salió publicada el 30 de junio en donde el ex ministro de Energía de Bolivia, Álvaro Ríos, le planteó a Forbes la necesidad de revertir el gasoducto norte, que es más importante que la segunda etapa del Néstor Kirchner. Entonces, ahí aparece esta contradicción, ¿no? Por un lado, digamos, sea un gasoducto que se viene llevando adelante, que se lo plantea como una obra fundamental para revertir los graves problemas que tienen que ver con el reaprovisionamiento del gas que tiene la Argentina, e incluso, digamos, sea como una posibilidad de revertir algunos problemas macroeconómicos que la Argentina siempre presenta. Pero aparece, de golpe y porrazo, un hombre que en Bolivia está muy cercano a los intereses norteamericanos, pertenece, digamos, sea a los grupos de la burguesía santacruceña, y en donde plantea que la importancia del gas que se saque de Vaca Muerta debiera ser para tratar de suministrar el gas para la producción de litio. Y ahí empieza la disputa, no solamente con la cuestión del tema del gasoducto Néstor Kirchner, sino también con otro gran anuncio que se hizo, se acordarán ustedes, allá por septiembre del año pasado, que fue el famoso acuerdo del oleoducto, que se había firmado el acuerdo entre Petronas y YPF, para sacar un oleoducto que también sale de Vaca Muerta, y que iría, digamos, sea hasta Sierra Grande, en la costa de la provincia de Río Negro, en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Bueno, ahí, todos estos proyectos son proyectos que están vinculados con distintos grupos, que son obviamente grupos, bueno, el gasoducto Néstor Kirchner, hasta ahora, digamos, sea quien se viene llevando la parte del león, es el grupo Techín. Y no olvidemos, digamos, sea todo lo que fue la controversia que en su momento se dio, que vio involucrada hasta incluso la propia vicepresidenta de la Nación, por la cuestión del tema de la producción de los caños, ¿no? Y que trajo una crisis que terminó, si mal no recuerdo, en la renuncia del ministro Culfas, el famoso de récord y todo lo que trajo, ¿no? Carlos. Carlos, sí, sí. Una, una, o sea, esto es claro, lo que estás diciendo, estás diciendo que Argentina no exporta ni litio ni petróleo, son conglomerados empresariales, digamos, lo que se lo lleva. Exacto, exacto, Mauro. O sea, en realidad, digamos, o sea, por ejemplo, con el tema del litio, ya lo vimos la semana pasada, de los 38 proyectos que hay con el tema del litio, solamente en producción hay dos, y los dos están controlados por capitales, en un caso, digamos, sea uno por capitales norteamericanos, y en el otro caso por capitales norteamericanos y capitales ingleses. Y recién el tercero que está en construcción pertenece a capitales chinos, ¿no? Pero justamente ahí aparece nuevamente esta cosa de, todo el verso de siempre, ¿no? O sea, la mano de obra que esto va a traer, los beneficios que va a traer, ¿no? Y en realidad, la disputa por el gas, es la disputa por el gas para llevarlo, digamos, sea a la costa atlántica, para sacarlo, para que sea, digamos, sea convertirlo en gas licuado, gas natural licuado, y poder aprovechar la coyuntura de shock que existente, ¿no? Shock de demanda que existe como consecuencia de la guerra, en Ucrania, ¿no? Y los cortes de provisión del gas ruso que ha sufrido Europa, como consecuencia de la política norteamericana, que llevó incluso hasta lo que todos hemos visto y hemos podido observar, que fue nada más ni nada menos que llevar adelante hasta un atentado en donde volaron los caños del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que eran los grandes proveedores de gas a la Unión Europea, y fundamentalmente Alemania. Y en el caso de la variante que introduce Álvaro Ríos, es interesante porque, además de chocar con los intereses del gasoducto Néstor Kirchner, que en gran medida tendría, digamos, sea como una posibilidad, digamos, sea proveer de gas, digamos, sea Brasil, choca también de lleno con este proyecto, digamos, sea, que plantea el acuerdo YPF-Petrona, ¿no? Del gas natural licuado. Y ahí está el tironeo que cada uno de ellos tiene, que incluso se ve hasta reflejado en el Congreso de la Nación. Es interesante ver cómo muchas veces estos temas tienen el rebote en el debate parlamentario en nuestro Congreso. Y, por ejemplo, con el tema del gas natural licuado, el famoso acuerdo del gas natural licuado se hizo en su momento entre YPF y Petrona y se anunció ya por septiembre, como decíamos, septiembre del 2022. Pero, pero, el 12 de julio del 2022 se introduce el primer proyecto de ley del régimen de promoción del gas natural licuado que lo que pretende es establecer, digamos, sea un marco normativo, un marco legal para la explotación del gas natural licuado en la Argentina, ¿no? Y ese proyecto fue introducido por el agente del PRO de distintas provincias, ¿no? Bueno, ahí está el diputado Sánchez, la diputada Cornejo, ASEF, bueno, hay una serie de diputados, todos del PRO, que son los que ponen el primer proyecto. Y hace cosa de poco tiempo, ¿no? El 29 de mayo del 2023 entra otro proyecto de ley a discutirse en el Congreso, pero este llama la atención porque no está generado por ninguna de las bancadas, sino que en realidad, digamos, es un proyecto que envía directamente el Poder Ejecutivo. Y es el régimen de promoción de gas natural licuado, ¿no? En nuestro país. Y el proyecto lleva la firma, adivinen de quién, de qué ministros puede ser. Massa y Agustín Rossi. Ah, la fórmula. La fórmula, digamos. O sea, casi podríamos decir que un adelanto de lo que fue la unidad, ¿no? Es un dato muy interesante, Carlos. Estamos en buenísimas manos, por lo que se ve, digamos, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, o sea, la verdad que fue una cosa llamativa cuando lo veíamos, bueno, con Oscar ayer, cuando estábamos buscando información y eso, creo que el proyecto iba firmado por, nada más que por los dos ministros, ¿no? O sea, por Sergio Massa, ¿no? Sergio Tomás Massa, ¿no? Como ministro de Economía y Agustín Oscar Rossi como jefe de gabinete, ¿no? Y obviamente, bueno, obviamente que la firma del presidente de la nación, Alberto Fernández, ¿no? La síntesis, como le dicen, ¿no? Exacto, sí. Y la síntesis tiene fecha del 29 de mayo, ¿eh? O sea, un mes antes de la presentación de las listas. La verdad que es interesante ver cómo va avanzando todo este rotero de disputa, de disputa, digamos, entre los grandes grupos económicos que tironean de todas partes y obviamente lo único que pone en evidencia es cómo se sigue diversificando la dependencia, cómo se sigue apostando a un modelo, porque además lo presentan verdaderamente... Hay por momentos que uno dice que hay que tener la cara muy dura para presentar las cosas de semejante forma, porque lo presentan como proyectos en los cuales nosotros vamos a tener enormes beneficios, cuando en realidad todos sabemos que los beneficios se los van a llevar los grandes grupos económicos, ya sea Techin, Techpetrol, ya sea los grupos, digamos, que ya están operando en Vaca Muerta con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, ya sea, digamos, la empresa que agarre, digamos, sea la cuestión esta de revertir el gasoducto que viene del norte, ¿no? El de TGN, Transportador de Gas del Norte, porque ese es otro problema más que tienen, digamos, o sea, Bolivia. Bolivia va a dejar de ser uno de los proveedores de gas de la Argentina, ya, digamos, o sea, para este año ya tiene dificultades de poder garantizar el suministro y para el año que viene directamente dejaría de serlo y pasaría a ser un país importador neto de gas. Y ni hablemos de la cuestión esta, del tema del famoso oleoducto, que el oleoducto que sale de Vaca Muerta y llega hasta Sierra Grande, ahí en el Golfo de San Matías, en la provincia de Río Negro, tiene otro dato también importante que ayer corroborábamos. Y es que ese oleoducto va casi en paralelo al límite entre la provincia, vieron que el límite entre la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut, es una línea recta. Sí. No me acuerdo si es el paralelo 41, 42, anda más o menos por ahí. Bueno. El gasoducto va a tener unos 700 kilómetros de largo, sale, como decíamos, de Vaca Muerta y llega a Sierra Grande. Bueno. ¿Adivinen quién tiene en Sierra Grande a muy pocos kilómetros de donde va a estar el gasoducto? Un gigantesco campo, con un enorme aeropuerto, casi un aeropuerto tan grande como el aeroparque Jorge Newbery, a kilómetros de Sierra Grande. ¿Qué ching? No sé. El amigo Joe Lewis. Ah, Lewis. Lewis. El compañero Lewis. El compañero Lewis. O sea, como podemos ver, la diversificación de la dependencia está verdaderamente al rojo vivo. Pero, Carlos, ¿cuál sería la intencionalidad de que Lewis tenga un aeropuerto ahí? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? O sea, el aeropuerto no lo tiene de ahora. El aeropuerto comenzó a construirlo allá por el año 2008. Evidentemente fueron muy permisivos, ¿no? O sea, porque a un súbdito de la corona británica, un país que además tiene ocupada, digamos, una parte de nuestro territorio, una parte importante, porque no son solamente las islas, sino todos los kilómetros de mar argentino que están bajo control y dominio colonialista inglés, le dieron la posibilidad de construir no solamente ese gigantesco aeropuerto que tiene construido ahí a kilómetros de Sierra Grande, sino que además también el campo en el que está ese aeropuerto da la playa. Cosa que tampoco podría suceder. O sea, porque un ciudadano extranjero en teoría no puede tener una extensión de tierra que dé contra la frontera y mucho menos, digamos, sea que dé todavía encima contra la playa, con lo cual no solamente tiene el aeropuerto, sino que tiene una gigantesca cabecera de playa que no sabemos cuáles pueden llegar a ser los intereses de los ingleses del día de mañana, pero tiene la facilidad de poder partirnos del país en dos a la altura del límite entre las provincias de Río Negro y de Chubut. Porque el otro campo está del otro lado, está contra la cordillera de los Andes, a la misma altura, y que es lago escondido. Y también, Carlos, para agregar esto, si mal no recuerdo, Argentina no puede mover tropas contingentes mayores a mil soldados por debajo de los 40 sin avisar a la comandancia británica. Así que estamos bastante jodidos. Bastante, bastante jodidos. Sí, 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 sí. Cuántas coincidencias, ¿no? Cuántas coincidencias. Cuántas coincidencias. Sí, sí, la verdad que sí. Y casualidades que duelen, Javi, porque verdaderamente, evidentemente, muchas cosas están pasando en este mundo y muchas cuestiones están planteando, movimientos que se están dando a nivel internacional y que de alguna manera tienen una repercusión en nuestra realidad concreta y cotidiana local, porque cada una de estas potencias está dentro de nuestro territorio, controla nuestros recursos y lo más loco, encima todavía está esto, tenemos que bancarnos, digamos, que vengan a decirnos lo fenomenal, digamos, sea que es la construcción del gasoducto y todos los beneficios que va a traer, o lo fenomenal que es la construcción del oleoducto, porque, por ejemplo, con el acuerdo YPF-Petrona, o, por ejemplo, el acuerdo, digamos, sea este que está planteando el señor Álvaro Ríos para llevar el gas, digamos, sea al NOA y proveer de gas a las empresas que se van a dedicar a la explotación del litio, tienen financiamiento a través de los organismos internacionales de crédito y nosotros somos socios, YPF, por ejemplo, es socia de Petrona, ¿no? Y obviamente tiene que poner parte de la inversión, o sea, que no solamente ponemos el recurso, ¿no? Sino que además también nosotros ponemos parte de la inversión para llevar el caño de 700 kilómetros por la medianera de los campos de Lewi, desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica. Carlos, para ir cerrando la intervención, ¿de cuántos gasoductos estamos hablando? Tres, a ver si estoy entendiendo bien. Claro, hay por lo menos dos gasoductos, ¿no? Y un oleoducto, que sería el que sale, digamos, sea del YPF Petrona, el gasoducto Néstor Kirchner, y el otro sería el gasoducto que en este momento trae el gas de Bolivia a la Argentina, pero que ya los grupos económicos lo que están planteando es que ese gasoducto hay que revertirlo, hay que hacer que permita, digamos, o sea, no que el gas baje de Bolivia a la Argentina, sino que pueda llevar gas de la Argentina hacia Bolivia. Muy bien. Bueno, ¿algo más para cerrar la investigación sobre los gasoductos? No, por mi parte lo que dijo Carlos está más o menos en lo encuadrado de lo que habíamos estado charlando. Así que bueno. Oscar Villar, Carlos Poh, le agradecemos por el trabajo de investigación que han realizado como todos los lunes, profundizando temas muy necesarios para el programa que tenemos nosotros de Revolución Industrial. Buenas tardes, compañeros Carlos y Oscar. Buenas tardes, Daniel. Bueno, bueno. Hasta luego. Nos vamos. Me gustó, me gustó el concepto diversificando la dependencia. Muy bueno el informe. Bien.